Música Hablo de radiaciones en tu oído, electromagnéticos silbidos y radiografías de tu odio poluterio Extranuclear e ionizante, partículas de carga constante y musicalmente aplastante Cuando estos dos apuntan con rayos X a tu crisma, se te quema el DNI, el pasaporte y el carisma Te veo de lejos, voceras, eres un incordio, tu música un bodrio, este beatmaker es soberbio Hablo de un arma que ni los estates, apártate o estate callao mamao, parecen más brillante Desnudo tu alma triste con un acerrecto de luz y corto a cero de aliaciones y tu más lejos de lupus Rayos gamma de mi índice al cielo, mientras se quema el infierno, desacelero el electrón de vuestro hero Estos dos blancos juegan con las negras, a ti se te va a caer la mierda cuando el romante dispare por la izquierda Tú nunca serás ni el peor de zona bruta, porque ni las clavas ni disfrutas, puta láser delante de tu nuca Salen de mis ojos y te funden dos rayos, que no saben del miedo, como el de los gitanos a los payos Hay rayos X apuntándote en tu show, man, si vengo con el Sergio ten cuidado y ten En cuenta que irradiamos esta música y fundimos los poderes y las métricas, las letras y los ritmos Hay rayos X apuntándote en tu show, man, si vengo con el arte ten cuidado y ten En cuenta que irradiamos esta música y fundimos el mensaje y los sentidos, las canciones y los himnos Mi cuaderno es el que emite radiaciones, por eso lo abro solo pa' escribir buenas canciones Me hace sentir como un puto superhéroe, y todos los poderes sé que no pueden verme yo Tengo visión de rayos X, tú que llevas ahí, llevas un arma y yo te puedo destruir Así de fácil soy en sí, si quieres salir en mi peli solo palo vas a recibir Con artes, Roman Polo Varte, en busca de cobardes, no puedes esconderte, voy a encontrarte No trates de ponerlo difícil, llegó tu fin, si tienes a Astor 2 como Nemesis Yo que tú ya me lo iría pensando, el cambiarme de bando, la cuenta atrás sigue aumentando Pronto tendrá más noticias de mí, cuando me veas delante sé que te vas a rendir Hay rayos X apuntándote en tu show, man, si vengo con el Sergio ten cuidado y ten En cuenta que irradiamos esta música y fundimos los poderes y las métricas, las letras y los ritmos Hay rayos X apuntándote en tu show, man, si vengo con el arte ten cuidado y ten En cuenta que irradiamos esta música y fundimos el mensaje y los sentidos, las canciones y los himnos ¡Suscríbete!